Soy Aries, cuando quiero comprarme un carro, ¿cuándo me recomiendas? Ah, cuando quiera comprarme un carro, ¿cuándo me recomiendas hacerlo? Cuando estés relajada, tranquila, serena, porque un día vas a querer uno chico, al día siguiente uno grande. Vas a querer un modelo, luego lo vas a querer cambiar por otro. Que no te gane la calentura en las compras. Observa, checa, analiza qué es lo que tú quieres, mi amor. Siempre compren sus coches en luna creciente o en luna nueva. Luna menguante, déjenla, luna menguante es para que fluyan las cosas. Claro, te puedo decir, si tú ya lo viste, lo visualizaste, fuiste, le diste la vuelta, ya decidiste, bueno, lo puedes ir a pagar en menguante. Yo verdaderamente en menguante fluyo, nada más. Pero lo que te quiero decir es que no te ganen las emociones, los impulsos, porque te emocionas y al rato vas a andar en moto. Ay, ¿para qué compren la moto? Bicicleta, ¿cómo para qué? No, mi vida. Analiza, observa y checa y que no te ganen los impulsos. Y cómpralo en luna creciente especialmente o en luna nueva.